Rap Hardcore, poesía del terror, vivimos en el ghetto en esta puta maldición Rap Hardcore, poesía del terror, vivimos en el ghetto en esta puta maldición La conciencia se ha transformado en violencia, poetas cuspados piden a la resistencia La profecía se cumple en el pavimento y en la rabia que se hace hardcore violento Porque esto que vivo es pura realidad, vivo alrededor, solo reina la maldad Mitocresía, corrupción, la delincuencia, sales a las calles y amenazan tu existencia Muerte perdida en un calle con su salida, otra alma perdida que vaga sin despedida Rap Hardcore, poesía del terror, vivimos en el ghetto en esta puta maldición Rap Hardcore, poesía del terror, vivimos en el ghetto en esta puta maldición Poeta frustrado, perseguido por el estado, por ser libre cuando ha pensado, acto de impactado No ser impactado por los medios, no ofertar remedios para los debios serios Piden más en nombre de Dios, prohibido preguntar quién Controla los ministerios, problemas serios, en los caseríos, sanguetos, ríos Cubrientos, niños de aprientos, sedientos de versos, de violentos, tempos, conjuntos de los instrumentos Maniconio Hardcore, rap, se llama esta figura, virus venenoso que no encuentra la cura Crónicas del ghetto, no conocen censura, fuerte y despiadado, el brazo del estado Apunta y dispara, apunta el poeta frustrado, gritos desesperados, el puta sistema nos tiene escarizados Enjugándose el sudor del esfuerzo, como el vapor de un expreso Jugándose del tiempo, escurriendo los segundos, en este mundo nace abundo Insechable, corrompido, poseído por el abominable ruido, con perfecto mundo En grave, para el que sabe, y apoya con el destrabe La nave, que mueve cada ocasión, la resistencia en acción Inexistencia, improvisación, imponencia de la evolución Rap, rap, con poesía del terror, vivimos en el ghetto de esta puta maldición Rap, rap, con poesía del terror, vivimos en el ghetto de esta puta maldición Rap, rap, con poesía del terror, vivimos en el ghetto de esta puta maldición Rap, rap, con poesía del terror, vivimos en el ghetto de esta puta maldición Rap, rap, con poesía del terror, vivimos en el ghetto de esta puta Rap, rap bon Est Bret Гη